Mi cama recana Y decirte que no, no te he dejado de querer Te sentiste la llamarada de la pasión Ahora ya no puedo olvidarme de tu amor Éramos muy felices estando juntos los dos Lástima que nuestro amor ya se terminó Qué difícil es dejar de amarte Yo nunca podré de tu amor olvidarme Qué difícil es No poder besarte Y por las noches no dejar de extrañarte Qué difícil es Y él es a Miguel, que no Mi cama reclama el calor de tu piel Mi almohada está fría desde que tú te fuiste Como yo quisiera hoy volverte a ver Y decirte que no, no te he dejado de querer Te sentiste la llamarada de la pasión Ahora ya no puedo olvidarme de tu amor Éramos muy felices estando juntos los dos Lástima que nuestro amor ya se terminó Qué difícil es Qué difícil es Dejar de amarte Yo nunca podré de tu amor olvidarme Qué difícil es Es no poder besarte Y por las noches no dejar de extrañarte Qué difícil es Uh, qué difícil Qué difícil es Qué difícil es Gracias.